Todo el mundo al centro de la pista Cumbia Mexican Somideros TV Caballero Y a este tema se lo vamos a dedicar al pequeño Dieguito Y su jefe El Chicay Y todos, y todos los naves del sabor Échala, empieza esa besita Venga la rola Así, así la bailamos Ándale chiquito Y los chicos lo hacen Hoy en la moción Ese manoso La conquista Don Inera Cumbia 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 Caballero Dice Caballero Dice Jester, Pico y Chico Lazo de Amorzón, José Peluche de Tepesada, Gachos, la organización Luque Isabel, Oye Amorzón, Compa, Venga para Clau, Todas, las niñas de amor, Salalo bonito, la leyenda continúa, Perique Morros 13, Pollo Loco y Alex, Danonele, Rodino friki, todo el barrio de la Lupita, Chelo Gato, Angelitos Blues, Estaloche, Conciertos sonido a TV, Lecho en el sabor, Dinastía Rojas, Asi, para Giovanni y Noel, y la banda de San Pablo, y el patrón, y el patrón de patrones, allá en casita, vengan a Sonideros TV, y el sonido monje, a Sagra Cali, Dícese, 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 Dúndia, 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 Échale el sabor, ya llegó al cabrón, los compadres del sabor, en Melisama, mexican, sonideros TV, 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 caballero Que bonito tema, el grupo celeste, y el sonido, y el caballero ¡Eh, caballero! ¡Eh, caballero! Dúndia, 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 Caballero Los famosos Davies, cabrositos, vengan por Alborrego Gary, para Chiquis, Dani, para Miguel Lila Chaparrita, vengan para Coñaco, Perrita, ese garocho, vengan para El Carchatemo, el caballero Los famosísimos, ahí mis sabrositos, y toda la bandera, y el caballero ¡Venga la cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Un saludo para el güero Varela, la mafia de Analgo, para Chiquis, y el pequeño Pinochito, Dúndia, 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 y el caballero Cumbia, 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 cumbia Último cachito, un saludo A San Lorenzo y a Men Adictos y aferrados Al caballero Mexican, Soñeros TV Caballero Un saludo a Santa Clarita Hubo cuatro Mi amiga, la famosa cumbia